Saludos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Oro TV. Este es el número 4 que estamos haciendo gracias a ustedes. Vamos a hacer como les llevo diciendo, una vez a la semana, todos los jueves, si el señor permite. Y si la cosa se pone buena, lo hacemos hasta dos veces en semana o las veces que ustedes deseen. Recuerden que ustedes nos pueden escribir directamente en la página y pedirnos sus recetas favoritas para nosotros complacerlos. Y hacerlos con el producto Oro que lo tenemos aquí presente. Ustedes saben que es la crema de ajo confitado y el aceite de ajo. Canola, que es riquísimo, muy oloroso. Y todas nuestras recetas se utilizan nuestros ingredientes Oro. Hoy vamos a complacer a mi amiga Wanda, que es amiga mía y yo diría que es la amiga de todos los chefs casi de Puerto Rico. Porque ella trabaja en una compañía donde suplen los vegetales aquí a Puerto Rico. Que es bastante reconocida y lleva más de 16 años trabajando en esa compañía. Es la amiga de los chefs de Puerto Rico. Wanda, esta receta es para ti. Me pediste que te hiciera el bacalao guisao. Vamos a hacértelo. Y te lo voy a hacer, mira, con un quinoa. Que es el quinoa que hacemos en la casa aquí en Cocina Rica. Es el quinoa que degustan nuestros clientes a menudo, toda la semana. Así que, camarógrafo, vente para acá que vamos a hacer esto aquí en la estufa ahora. Ya aquí, previamente, tenemos la ollita, ¿verdad? Que la compré, mira, bien chula, para hacer los arrocitos y los quinoa y todas esas cosas. Aquí en esta ollita vamos a echar sal. Recuerde que, como siempre le digo, la receta exacta va a estar escrita en nuestra página. Le vamos a echar cebolla en polvo. Vamos a echarle pimienta negra molida. Vamos a echarle un poquito de orégano seco. ¿Ok? También le vamos a echar un poco de base de pollo. Esta base de pollo que estamos utilizando es una base que viene, ¿verdad? Especial para los chefs. Es una base que viene de Suecia. Y, obviamente, por aquí tenemos nuestra crema de ajo confitado. La vamos a agregar aquí, ¿verdad? A esta agüita. Ya esta agua tiene los sabores que necesita para poder integrar lo que es el quinoa. En este caso estamos usando quinoa blanco. Viene quinoa rojo, viene quinoa violeta, vienen diferentes colores de quinoa. El que a usted le guste, el que usted consiga, que usted lo pueda hacer. Se hace de la misma forma, lleva la misma cantidad de agua. Es una parte de quinoa, dos partes de agua. Eso lo agregamos. Y lo vamos a dejar ahí tranquilito. Le damos una meñadita. Y lo vamos a dejar ahí tranquilito. Tapado a fuego alto. No se preocupe que esto no es un arroz, no se va a quemar, no se va a pegar. Dentro de unos minutitos le vamos a bajar el fuego. Seguimos acá. Vamos ahora a lo que nuestro arroz se va haciendo. Nosotros vamos ahora, mira, a hacer el guiso del bacalao. Y vamos a hacer el guisito aparte, ¿verdad? Y lo vamos entonces a integrar el bacalao, que ya lo tenemos aquí desmenuzado y desalado. Usted sabe que el bacalao para desalarlo hay que pasarlo por el agua tres veces. ¿Qué va a pasar? O sea, usted deja que hierva. Cuando hierva le va a dejar ocho minutos con el agua hirviendo en cada vez que le cambie el agua. Siempre va a ponerlo. El ejemplo correcto es, usted coge el bacalao, lo limpia usted mismo en su fregadero con agua fresca. Lo pone entonces en la olla, tan pronto tapado, tan pronto comienza a hervir. Cogemos el bacalao, ocho minutos, lo sacamos, agua fresca nuevamente, repetimos el procedimiento tres veces. Hasta que termina, desmenuza suavecito solo y obviamente ya no tiene la cantidad de sal que tenía al momento que lo compramos. Vamos a llevarnos todos los ingredientes ahora para allá para la estufa. Aquí el camarógrafo me acompaña nuevamente. Acá tenemos ya la olla, la tenemos precalentando para que pudiéramos sofreír las cositas ahora. Vamos a echar nuestro aceite de ajo, la estrella. Esto el camarógrafo y yo ahora vamos a sufrir porque esto cuando toca el caliente, ave María, que esto es riquísimo. El olor que tiene es otra cosa. Usted no tiene idea de cómo huele esto. Bueno, los que ya lo tienen en sus casas saben de lo que estamos hablando. Esto es otro nivel, era. Calentamos ese aceitecito ahí, le vamos a echar muchos vegetalitos, los pimientitos, la cebollita. Vamos a menearlo. Retiramos un poquito del fuego porque estaba ya calientito, si no queremos que se nos queme, retiramos fuera del fuego y meneamos afuera para que él vaya cogiendo ya todo eso. Vamos a ir echando todos los ingredientes poco a poco. Le vamos a echar comino. Le vamos a echar comino. Le vamos a echar, mira, tenemos por aquí tomillo seco. Este es el tomillo que yo tengo en el patio. Se lo sequé y lo tengo ahí y así no lo boto. No está fresco, pero no lo boto. Mira, orégano. Le vamos a echar unas hojitas de laurel. Usted le echa todas las que usted quiera, yo le echo ahí como tres. Vamos a echarle la salsa de tomate. Esto que a mí me encanta utilizar, lo van a ver mucho en mi receta, que es el pimentón ahumado dulce. Esto es para el color y esto tiene un olor ahumado bien chévere. Tenemos también pimienta negra. Y acuérdense que yo cocino a ojo, ya llevo tantos años cocinando, que esto, mire, yo lo hago, no tengo ni que probarlo. Ya esto, ya a ojo, ya yo sé lo que lleva. Y, ¿qué vamos a usar en esta receta? Vamos a usar un ingrediente especial, que es la sal de mar ahumada. ¿Ok? Vamos a utilizar la sal de mar ahumada, mira. Esto huele, tiene ya un sabor ahumado bien espectacular. Y va a ayudar que este guiso sepa y se eleve a otro nivel, que es lo que, mira, los productos oro hacen en su cocina. Elevar su cocina a otro nivel. También le vamos a echar un poquito de la base de pollo. Tenemos un poquito de agua. Vamos a darle una meñadita primero. Mira, ya usted ve que, mira, ve cómo se va espesando ahí esa salsita, ¿ves? Eso que usted ve ahí, esto es lo que estamos buscando. Esto huele ahora mismo, si usted no tiene idea. Y gracias a Dios, que esto es lo que vamos a comer nosotros cuando esto esté listo. Así que, vamos a echarle un poquito de agua, para que suelte, ¿verdad? Ahí está el agüita, para crear ese guisito. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva extra virgen. Siempre me gusta añadirle. Y, ¿qué vamos a hacer? Mira, lo vamos a dejar ahí, a fuego medio-alto. A que él reduzca un poco todo eso que acabamos de echar ahí, para que esos sabores se fortifiquen. Vamos a verificar, ya que estamos aquí en la estufa, vamos a verificar cómo va nuestro quinoa. ¿Ves? El quinoa ya está reduciendo esa agua. Ya a este punto, donde usted lo ve, que se ve espeso. Si lo puede notar, ya se ve espeso el quinoa, ¿ves? Y aquí, vamos a bajarle el fuego. Aquí le bajamos el fuego, bien bajito. Le damos una meñadita. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a dejar tapadito. Tranquilito aquí, no lo vamos a tocar. Vamos a darle por lo menos 10 minutitos ahí, para que entonces, él siga cocinándose debidamente. Y mientras, mira, mira cómo está este quisito. ¡Ah, de maria! ¡Qué cosa más rica! Mira, mira, mira cómo esto está reduciendo aquí. Mientras esto va reduciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a echar, para ayudar a esa reducción y para ayudar, obviamente, a ese sabor. Mira, ¿qué tenemos? La cremita de ajo. Ahí está. Este, mira, mi amigo Carlos, que es mi amigo de la infancia, se llevó el producto. ¿Y sabe qué me dijo? Que se lo quería echar de perfume. Mira qué charlatán. Que olía tan rico que se lo quería echar de perfume. Ya usted ve, mira, nada más echándole ese poquito, mira cómo está espesando este quisito ahora, que esto es lo que noto. Le vamos a echar ese bacalaíto. Bien bueno, bien bueno. Vamos a darle unos minutitos más a eso. Y mezclamos. Entonces, ahora vamos a ver cómo está este quinoa, que ya lleva unos 12 minutitos. A ver, María, me viene cosa más chula. Ya esto está ready. Entonces, vamos a sacarlo del fuego. Mira esto, mira esto. Muy bien. Vamos a sacarlo del fuego. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo aquí en este mixing bowl. Vamos a echarlo completamente ahí adentro. ¿Por qué lo vamos a echar aquí adentro? Ahora le voy a dar un truquito bien bueno. Y es que vamos a coger un poquito de aceite de oliva extra virgen, de que usamos ahorita. Mira, vamos a echarlo ahí por encima así. Y vamos a cogerlo. Vamos a menearlo. ¿Ok? Eso nos va a ayudar, mira. El olor, el sabor, el color, el brillo, todo eso. Nos va a ayudar mucho en este quinoa. Recuerde que esto es algo bien elegante. El quinoa para mí es un producto bien elegante. Eso hay que tratarlo, mira, con respeto. Vamos entonces a ir pasando ya al quinoa, a nuestro platito acá donde va acompañado con el bacalaíto. Ponerle unas dos cucharitas aquí. ¿Ok? Con esto por aquí atrás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este es para acá, vamos a ver cómo va el guiso de nosotros. Este guiso ya lleva aquí alrededor de 25 minutos, mira. Y es poquito, pero míralo cómo esto está espesito, mira qué cosa linda, mira. Esto es lo que estamos buscando. Eso, ahora, vámonos para acá. Tenemos otro mixing bowl acá, donde vamos a añadirle un poco del bacalao. Les digo un truco, este bacalao trae una libra. Yo les recomiendo que lo desale todo de un cantazo, porque entonces cada vez que usted quiera comer bacalao, ¿verdad? Usted saca un poquito de la nevera, usted lo guarda en bolsita Ziploc, puede congelarlo, y ya lo tiene desalado y se olvida del proceso de tener que desalarlo, que es un proceso que toma alrededor de una hora, una hora y veinte, depende, ¿verdad? Este, cuán grande sea la cantidad de bacalao que usted está desalando, a lo que usted lo limpia en el fregadero, pone la olla, calienta las veces que tiene que calentar, puede ser que se sale eso. O sea, usted desale la bolsa completa y use entonces el poquito que usted desee al momento que lo vaya, ¿verdad? Que lo vaya a consumir. En este caso, vamos a echarle más o menos esta cantidad. Vamos a echarle entonces acá el guisito y lo vamos a mezclar con el bacalao. Bien, mira, estamos mezclando aquí con el bacalaito. Mira qué cosa más rica. Y esto, mira, el camarógrafo lo probó y dijo que estaba para chuparse los dedos. Está loco por terminar para comérselo. No voy a decir nada, pero eso fue lo que me dijo. Soltamos aquí, mira, mira el color, mira qué cosa más bella. Esto va ahora con nuestro platito. Vamos a echarlo ahí. Bacalao. Recuerde que esto, ¿verdad? Como le dije, usted adelanta el bacalao para que no tenga que hacer el proceso cada vez que va a consumirlo. Y esto, como yo les digo, siempre yo sirvo ahí para que dé para uno, para que dé para dos, pero si usted come mucho y se lo quiere comer solo, no hay problema. Eso es de usted. Hágalo usted lo que usted quiera. Lo importante es que, ¿verdad?, que utilice el producto de oro para que esto le quede como Dios manda. Y como dice el chef, hay que elevar su cocina, eleve su cocina, busque los productos oro. Si usted va al supermercado y no lo ve, en el supermercado que usted esté, pregunte, dígale a la gente, mira, hay un chef que está sacando un producto que se llama oro y yo lo quiero ver aquí, pues yo lo quiero comprar para que me llamen y lo ponemos allí rápido. Aquí tenemos, mira, mira qué cosa linda. Tenemos ahí el bacalao guisado con quinoa, cilantro fresco y eso es, mira, la receta de mi amiga Wanda que estaba loca, me lo decía cada vez que iba allá a comprar, me decía, Luis, hazme el bacalao guisado que quiero probarlo, quiero probarlo con el oro que, by the way, Wanda ya me ha comprado el producto ya unas tres veces y los hijos de Wanda son locos con el aceite. Así que saludo a los hijos de Wanda también que sé que son fanáticos del producto de oro y de verdad, aquí de su servidor, el servidor, perdón, el Chef Luis Rodríguez. Quiero invitarlo, ¿verdad?, que le den like a lo que son nuestras páginas, la página de Instagram que es Oro by Chef Luis Rodríguez, la página de Facebook que es Oro by Chef Luis Rodríguez, el número para conseguir el producto ahora mismo es el 244-9923 y recuerden, eleva tu cocina con los productos oro. Hasta la próxima.